De las altas cumbres cae la nevada, de tus lindos ojos agua cristalina, de tus lindos ojos agua cristalina. De las altas cumbres cae la nevada, de tus lindos ojos agua cristalina, de tus lindos ojos agua cristalina. De las altas cumbres cae la nevada, de tus lindos ojos. De las altas cumbres cae la nevada, de tus lindos ojos agua cristalina. De las altas cumbres cae la nevada, de tus lindos ojos agua cristalina. De las altas cumbres cae la nevada, de tus lindos ojos agua cristalina. De las altas cumbres cae la nevada, de tus lindos ojos agua cristalina. De las altas cumbres cae la nevada, de tus lindos ojos agua cristalina. De las altas cumbres cae la nevada, de tus lindos ojos agua cristalina. De las altas cumbres cae la nevada, de tus lindos ojos agua cristalina. Pero no se sabe cuándo volveré. Pero no se sabe cuándo volveré.